Que lo que estamos a rular y empezó el verano, fuego Que hubiera sido, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvino Que hubiera sido, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Que hubiera sido, ay Si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que esos oídos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvino Yo hubiera sido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, no, no, no No como amigos, no, 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 no Empezó el verano ¡Fuego! ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella No como amigos, no, 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 no Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme el otro Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no No como amigos No como amigos No como amigos No como amigos ¿Qué es lo que? Estamos a rular Y empezó el verano ¡Fuego! ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, si hubiera sido Ay, si antes te hubiera conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que esos oídos Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Oye, están yendo con ella Pero después te olvidó Si hubiera sido No te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No, 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 no Estarías bailando hasta conmigo No, no, no Que lo que estamos a rular y empezó el verano, fuego ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey, ¿qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey, y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' con quitarte que me pasen el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que esos ojitos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido? La que tú quieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, no, no, no No como amigos, no, 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 no No como amigos, no, no No tienes tiempo No tienes tiempo No tienes tiempo No tienes tiempo Que lo que that was a rular ¡Ay, empezó el verano! ¡Fuego! ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa ¡Ey! No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvido ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey, ¿qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que esos oídos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Yo hubiera sido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, no, no, no No como amigos, no, 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 no Yo me quedo con mi marido 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 Y yo me quedo con mi marido Yo me quedo con mi marido ¿Qué es lo que estamos a rular? Y empezó el verano Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa, usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa, la novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo, ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo, no atrevo a comérmelo yo, hoy estás jangueando con ella, pero después te olvido. Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, hey, que hubiera sido, ay, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, hey, y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual, espero lo que sea, yo no me voy a quitar, tengo fe que esos oídos un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido, estoy esperando el primer descuido, pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido, estoy esperando el primer descuido, pa' presentarte como mi marido, no has entendido que, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no estás tan rica así como yo, ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo, me atrevo a comérmelo yo, hoy estás jangueando con ella, pero después te olvido. Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido, hey, como. Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, no, no, no. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido, Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa, la novia suya me pone celosa y aunque es hermosa. Ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no estás tan rica así como yo, ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo, me atrevo a comérmelo yo, hoy estás jangueando con ella, pero después te olvido. Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido, Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, ey. Que hubiera sido, ay, si antes te hubiera conocido, Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, ey. Y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar, Tengo fe que esos oídos un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido, Estoy esperando el primer descuido, pa' presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo, Me atrevo a comérmelo yo, hoy estás jangueando con ella, Pero después te olvido. Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido, ey. Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, no, no, no. Que lo que está, vamos a rular y empezó el verano. Yo me estoy orgullo yo, hoy estás jangueando con ella, Que lo que está, vamos a rular y empezó el verano. ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Si no como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que esos oídos Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien conmigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme los dos Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Si hubieras ido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Ey, 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 ey Chilla, 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 chilla Chilla, chilla, chilla Chilla, 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 chilla ¿Qué es lo que? Estamos a rular Y empezó el verano ¡Fuego! ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No como amigos Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sos adicto, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Oye, estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Ey, ¿cómo? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, no, no, no Que loqueta, vamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego! ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Si no como otra cosa, usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa, la novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa. Ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no estás tan rica así como yo. Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo, hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar. Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que sosadito, un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido, pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido, pa' presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo. No estás tan rica así como yo, ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo, hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, no, no, no. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa. No te voy a tratar como yo. No te voy a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella. Pero después te olvido. ¿Qué hubieras sido? ¿Qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos. Hey, y yo te veo y no sé cómo actuar. Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual. Espero lo que sea y yo no me voy a quitar. Tengo fe que sosadito. Un día me van a mirar. Yo me caso contigo. Mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido. Pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo. Mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido. Pa' presentarte como mi marido. No has entendido que. No te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No estás tan rica así como yo. Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella. Pero después tal vez no. ¿Qué hubieras sido? No te hubieras conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos. No, no, no. No antes de subirään conocidos. Estaría, 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 estaría. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. No me atrevo a mi cariño. ¿Qué es lo que? Estamos a rular y empezó el verano ¡Fuego! ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvidó ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubiera sido? Ay, si antes te hubiera conocido Seguramente Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos Y todo un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Si antes te hubiera conocido Ey, ¿cómo? Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Ey, 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 ey Tilla, 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 tilla No, 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 no No como amigos Si me quiera No, 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 no Si te hubiera conocido ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras sido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No como amigos Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvidó ¿Qué hubieras sido? Ya que tú quieras conocido Ey, ¿cómo? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Ey, 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 ey Chiquitia, 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 chiquitia No, 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 no ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No como amigos Ey, y yo te veo Y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que esos ojos y todos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Yo hubiera sido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, No, No No, No, No No, 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 No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.